Hola. Eso, vámonos. Chiquito, 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 estás por ahí, chiquito. Yo me pregunto cómo estará el chiquito esta mañana, estará frío, estará con ojito pachichi el día de hoy, estará con el gallo parado todavía, ya habrá descansado, habrá dormido. ¿Qué pasará con el chiquito? Preguntome. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a chicar, vamos a chicar. Chiquito. Ahí lo oigo ya. Hola, hola. Ahí estás, chiquito. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, chiquito? Bien, 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 buenos y felices días. Ay, qué día tan especial, mi estimado Raúl. Día de dar gracias. ¿Es mañana o andas pedo o qué? Sí, sí anda pedo, sí anda pedo. Yo doy gracias todos los días. Ah, bueno. Oye, es el Jibin, Jaben Teben Jibin. Tú las das todos los días, entonces. Bien, bien, bien. No, pues estaba escuchando, Raúl, que es día de azueto allá en los Estados Unidos y todo el asunto. Pues no debería, no, no, hoy no. Hoy no es día de azueto. Mañana será día de azueto, hoy no. Hoy se supone que mucha gente trabaja. ¿Sabes qué? Hoy mucha gente le dan salida tempranito. Hoy terminan el trabajo y vámonos a las carreteras. Ese es el problema. Hay gente que pedirá días antes del Día de Acción de Gracias, que es mañana jueves, pero hoy se supone que es un día normal, común y corriente, de trabajo. Ah, sí, es cierto. Es día de, jueves, Acción de Gracias. Mira yo, Raúl, ya sentí un miércoles con cruda de lunes. No, 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 no. Sentíste la cruda. No, no, no. Que la iba al otro luego, luego. No, no, no. Ahí veo muy bien al indio enca. Ah, ya está el indio, ya. Es que es el que me preocupa. Sí. Que salga la jeta del indio enca, no la mía. Sí. Ah, ok, pero nada más que no se confundan, ¿eh? De índico. Oigan, vámonos, vámonos, muy buenos días a todos ustedes. Es un, tus días muy especiales, Raúl, y hablabas del agradecimiento también, y al público, de los ratings, y que seguimos aquí, pues, al pie del cañón, y siendo los número uno, pues, gracias al público, ¿verdad? Y también, pues, gracias a a ti, mi estimado Raúl, y a todo el equipo, ¿no? Que hacen posible este programa. Y vámonos, porque tenemos bastante espectáculo, y nos vamos porque el día de ayer, mi estimado Raúl. A ver. Bueno, se llevaron a cabo unos premios, los premios Arlequín. Ajá. ¿Verdad? Que premian, pues, a diferentes personalidades del mundo artístico, y todo esto que es la música, la actuación, y el entretenimiento. Se llevaron estos premios, llegó de invitada especial Marjorie de Sousa. Pero, pues, no se sorprende usted, pues, si, si habló o no habló del chiquito, que si usted ya está fastidiado de que, ay, otra vez hablar del chiquito, que no sé qué, que si se, si se lo va a aflojar o no al Julián Gil. Ah. No. A ver. En esta ocasión, Raúl. Sí. Se puso rejega. Órale. Sí, 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 se puso rejega, aplicó la de no quiero hablar, no quiero hablar del tema, porque saben que la última información es que los jueces que llevan el el veredicto, ¿verdad? Ahí el proceso, dijeron que, pues, que sí, que lo más viable es que ya Julián Gil conviva con su hijo, fuera de ahí de juzgados y fuera del cuartito, y que, pues, las cosas vienen un poco a favor de Julián Gil como padre, que, pues, también sigue apoquinando con los dineros, ¿no? Ahí para mantener al chiquito. Ella rejega, Raúl, no quiso hablar del tema, aplicó la de sesgate, 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 pero en esta sesgada, Raúl, hay muchas complicaciones. Como artistas deben de tener la responsabilidad, mi estimado Raúl, de que si estás viendo que hay bastante prensa y que tú no quieres hablar de cierto tema, pues, que va a haber consecuencias. Las consecuencias, perdón, fueron que los guarros, Raúl, se portaron como animales, ¿no? ¡Órale! Ante la llegada de la prensa y empezaron los jaloneos, los empujones, las manoseaderas. Vamos a escuchar y ver este conflicto y este manoteo. ¡Venga! Y esta... ¡Es el video, ¿verdad? ...de Marjorie de Sousa. ¡Venga! O cinco años, ¿verdad? Con Kendra Ferretti y yo creo que Kendra resucitó. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, Marjorie! Ahora que ya terminó todo este conflicto legal que había... ¿Quién salió ganando a final de cuentas aparte de los abogados? Les mando todas las bendiciones del mundo, gracias por estar aquí y los invito a que nos acompañen a la premiación. ¡Verdad! ¡Feliz, emocionada, trabajando muy fuerte, con los pies muy hinchados hoy! ¡Contentísima, contentísima, porque están saliendo cosas muy bonitas! ¡Gracias! ¡Cuidado! Y después se vino al jaloneo, ¿no? Que quería contestar, Raúl, pues puras cosas bonitas, ¿no? Referente a su trabajo. ¡Ay, qué bonita estás! ¡Qué bonita vienes! ¡Qué guapa te ves! Entonces, eso sí lo contestaba. ¡Qué hermoso! ¡Qué guapa te quedan! ¡Me voy a caer! ¡Cuidado! A ver, a ver, a ver, a ver, yo estoy hablando con todo. Espérense. ¡Mati está hermoso! ¡Mati está divino! Les mando, cuidado, se golpean. ¡Tengan cuidado! ¡Es que no me puedo mover el vestido! ¡El vestido, el vestido! ¡Ayúdame, mi amor! ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado no se me vayan a golpear! ¡El vestido, el vestido, el vestido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te pongas agresivo! ¡Oye! ¡Respeta la línea! ¡Respeta la línea! ¡Me encanta! ¡Por favor! ¡Haten estas correteaderas de veras! ¡No se dice nada, pero las oídas graciosas, la manoteadera! ¡Los empujones, los apretones! Este show lo dan los reporteros de espectáculos junto con los artistas también, ¿verdad? Digo, hay que... Sí, Raúl. Para que exista una cosa, debe de haber la otra, ¿no? Pero sí, Raúl, mira, si te paras y contestas, no pasa nada. ¡No! Pero si empiezas a cocorear a la prensa, si contesto, no contesto, si contesto, no contesto. Y te haces el importante, el de tengo que llegar, el de no me piso. Por favor, por favor. ¿Estás bien? ¡Adiós, por favor! ¡Ay, qué susto! ¿Por qué me hacen esto? ¡Qué adrenalina! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es parte de... Es parte de la situación, ¿no? Ahí está. Quiere 50% del cheque de Julián Gil. Eso es lo que sigue peleando ella. La señora, todavía, ¿no? 50% del cheque, que es lo que a veces dicen personas. Se ve como que es una... ¿Cómo se le llama? Una francotiradora, una del dinero, una habidora del dinero, nada más. Una trepadora. Sí, o sea, solamente dinero, 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 y no voy a ser chamaco. Pero bueno, ese es el punto por el cual se ha llevado más enemistades ella que él. En todo caso, que el mismo Julián Gil, ¿verdad? ¡Caray! Así es. Bueno, bueno. Así es, mi estimado, Raúl. Ya está bien la vergüenza. Parado. Ya tres años, Raúl. ¡Tres años ya! Ya vamos para tres años de hablar del chiquito de Marjorie de Sousa. Bueno. Con el Julián Gil. Ok. Que si te lo presto, que si te lo dan, que si te lo aflojo, que si me pagas, que si no me pagas. Bueno. Todo este conflicto. Y bueno, la noche de anoche no fue para menos. Estoy emocionada por el reconocimiento, por favor. Venimos todos a celebrar esta noche. No se abujen, please. Ya, ya, quítalo, carita. Ya, ya, ya. Ya. Ahí está. Bueno, pues ahí está defendiéndose Marjorie de Sousa de las preguntas y los guarros a todo lo que da. Y vuelven porque tenemos mucho más. Les voy a platicar también de otra que aplicó lo mismo. Ya no se te ve tan ojito pa' chichi ya, fíjate, ya te ves mejor. Ya, ya, ya. Ya. Ya descansaste. Cuando menos algo, ¿no? Más vinillo. Más vinillo. Bueno. Ya volvemos con más amigos. En breve, el show de los brindis en tu estación favorita. Veintiún minutos después de la hora. Buenos días. Volvemos con más. En vivo. Todos podemos enfrentar problemas. ¿Algo no quieras, ¿tú qué? ¿Algo no quieras, qué? mountains. Lleno. Tenemos que ver que pueda. En vivo. En vivo. Tenemos que ver que pueda poder. Ahora, vamos a entrar. En vivo. Nada más, tenemos que irnos con más. Nosotros siempre vamos a entrar. Enxt�무ら hatos. Por del que aspira. vivir. Vamos a entrar. talked a entrar. ¡Gracias! 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 Se supone que mucha gente toma hoy, mañana, viernes. Por favor, si vas a tomar, no manejes. Recuerda, hay Uber, hay Lyft, hay taxis, hay amigos, hay familiares que te pueden dar un ride. Por favorcito, haz esto y no cometas un error manejando bajo la influencia de alguna droga o de algún alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días también! ¡Cálmate, Raulito, con los ratings! ¡No le estés poniendo barbas al que ni quijada tiene! ¡Dice Dan Silva! ¡Mándale felicitaciones a Omar Tirado! ¡Es su cumpleaños! ¡Siempre te escucha todas las mañanas! ¡No se pierde el programa! ¡Dice Gómez! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Felicidades! ¡Gracias por estar en vivo! ¡Dice Rosa! ¡Buenos días! ¡Que sean muy felices! ¡Que empiece el precopeo con estos ratings! ¡Dice el Drexler! ¡Saludos, Drexler! Por favor, que el profesor nos explique el día de hoy qué significa el día de hoy y mañana. Pregúntales por qué celebran todas las fechas con tamales y pozole. También dice Andrés Serrano. ¡Hasta mañana! ¡Aparecimos frío! ¡Pero sobre todo escuchando el show más perrón! ¡Cuál frío! ¡39 grados en Phoenix! ¡Dice José Antonio! ¡Un abrazo, José Antonio! ¡Leslie Montoya! ¡Ahijada! ¡Cumpleaños el día de hoy! ¡Felicidades, Leslie Montoya! ¡En tu cumple de parte de Alfredo! ¡Felicidades en tu día! ¡Gracias también! ¡Listos para las caguamas! ¡Arriba Guerrero! ¡Dice Juan Manuel! ¡En vivo! ¡Banny Roques! ¡Qué bueno que están en vivo! ¡Sí! Salvador Sánchez, Osvaldo Castillo. Llevo tres años sobrio, dice Manuel. Yo así estoy muy bien. Antes a mí el alcohol me transformaba y no era para mí. Saludos y días lloviosos aquí en Alabama. Manuelito, felicidades. Felicidades a toda la gente que no chupa, no toma. Felicidades. ¡Vámonos con el chiquito de la información, chiquito! ¿Dónde estás, chiquito? ¿estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? No te oigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, mi estimado. ¡Vámonos! ¡Rerrito! ¡R Bellino! ¡Rollón! ¡Vámonos con más información! Oigan, veníamos con el asunto de Marjorie De Sousa, la trifulca de ayer. La manoteadera, la jaloneadera, la empujadera. Y también, mi estimado Raúl, pues llegó Belinda a Monterrey-Nuevo León. Sí. Y se dio algo parecido. A ver. Manoteadera, empujadera, porque Belinda trae un caso por ahí escabroso con la periodista, sobre todo con esta mujer, con Elisa Beristain. Dice Elisa Beristain que ella pues compró, que ellos compraron a un paparazzo unas imágenes donde pues Belinda prácticamente se está echando sus buenos arrimones de mueble con Lupillo Rivera. Y entonces pues Belinda se entera y le pide que no saque esos videos, que no los suba, que no los publique y ella al decir pues bueno yo soy periodista, yo puedo publicar lo que yo quiera y le dice Belinda, dicen que por medio de un agente de seguridad que le dijo tienes hijas, le dijo a la periodista, dijo la periodista Elisa, dice si yo tengo hijas, dice pues y tú subes. Entonces esos videos, aguas, aguas porque no puedes contar a tus hijas. Eso es una amenaza Raúl, es un asunto muy grave, muy fuerte, esto protegido también por Belinda, verdad, que es la que está armando todo este mitote. Y bueno, pues ante estos asuntos llega Belinda Monterrey, le preguntan sobre esta situación, sobre este caso, de las imágenes y de las amenazas de muerte que le hizo a la periodista, sobre todo las amenazas a sus hijas, ¿no? Que si subía ese video, algo le iba a pasar a escuchar parte de la trifulca, de lo que se escucha con Belinda, y ella pues aplica la de Marjorie de Sousa. Césgate, césgate. Díganme, claro que sí, feliz de estar en Monterrey. No sé quién es esa señora, vámonos. En serio esas son sus preguntas, cuando vengo a Monterrey me piden con mucho cariño que dé entrevistas. ¿Qué es lo que la gente está? ¿Qué hay en los sabores, Beli? ¿Sería legalmente? ¿Qué es lo que está en tu contra? ¿Esta extorsión es por echar trajes? ¿Qué puedo decir a Beli? ¿No te quedes en la llave, por favor? ¿Qué es palabra? Oye, ¿nos podrías compartir este dueto que vas a hacer con Ana Bárbara? ¿De qué se trata? Claro que sí, Ana Bárbara es una cantante que almiro mucho. Estuvimos platicando, compartiendo un ratito y quedamos en hacer una canción juntas. No sé cuándo va a pasar, pero es una mujer maravillosa. ¿Será banda pop, grupero pop? ¿Qué género? ¿Qué género? Pues no sé, sorpresa. Oye, pero suerte va a ser muy versátil. Tenemos que componer juntas una canción porque las dos componemos, entonces queremos compartir nuestras historias y vivencias y hacer una canción. ¿Cómo surgió la invitación? Belinda, vas a estar al doblarme de una película de Trolls. Hermosa. De mi trabajo, claro que sí. A ver, cuidado con la señorita, no la vayan a lastimar. Feliz de estar en la película de Trolls. Voy a hacer Trolls 2. Va a estar increíble, se estrena en marzo. Mi obra de teatro, el 31 de enero, que también es hoy no me puedo levantar. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Qué se ha hecho en estos días en tu contra? ¿De qué manera te vas a defender? ¿De qué manera te vas a defender? Bueno, para hacerse publicidad, para hablar de sus obras, de sus duetos, de todo lo que tiene preparado. Para eso sí, Raúl, hay contestación. Ok. Para eso sí habla. Ok. Pero cuando se le cuestiona sobre este asunto delicado de Elizabeth Stein, se hace güey, definitivamente. Y dice, ¿de veras eso me van a preguntar? ¿A eso vine a Monterrey? Ajá. ¿Esas preguntas me van a hacer? Claro. O sea, tampoco, Raúl. Pues ahora sí que ponerle el pecho a las balas, ¿no? Sí, claro, claro. Más torceta en este asunto, Belinda, porque si no se va a hacer más grande el mitote y se va a seguir. Y miren, hay una frase muy sabia. A ver. El que calla otorga. Ajá. Si ella calla sobre este tema, le está otorgando, pues ahora sí que está diciendo la verdad de Elizabeth Stein. Yo lo único que saco aquí es la admiración que tengo a Elizabeth Stein. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo hablamos de Elizabeth Stein y hay mucha gente que no la conocía. Y es una gran reportera, por lo que estoy viendo, ya que este programa que hace poco me decía Mario, chisme no like, nadie lo conocía. Y ahora todo el mundo habla de chisme no like. Olvídate de Ventaneando, olvídate del Gordo y la Flaca, olvídate de todos los programas de espectáculos. Este programa de chisme no like, se habla más de él con todos los artistas, llámese Lupillo, Belinda, José José, todos. Los acapara chisme no like con Elizabeth Stein. Fíjate nada más qué interesante y qué inteligente son Elizabeth Stein en esto de la espectáculo. Que yo sepa, además es un programilla de YouTube, ¿no? Es un programa de YouTube. Es un programa de YouTube, pero se ha convertido en uno de los programas de espectáculos. Más citados. Más citados. Entonces, todo el mundo habla de chisme no like ahora. Digo, olvídate de Belinda y todo, porque todo indirectamente va a dar Elizabeth Stein. Pues sí. Y al chavo este, el señor este. El de pelo güero, ¿no? El de pelo güero, el argentino. Sería Cerani, ¿no? También. Sí, Cerani. Están haciendo muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Pues ahí está el asunto, Raúl, con temas de esta índola. Sí. Pues bueno, de espectáculo y de mitote, ¿no? Que es lo que a mí le gusta en este asunto a la gente. Y el día de ayer también en la alfombra colorada. Sí. Estuvo ahí, llegó Ailín Mujica. Ok. Llegó Ailín Mujica, muy guapa. Habla sobre sus próximos proyectos. Se enoja, mi estimado Raúl, cuando le dicen, es que ya no te llaman, porque ya estás madurita, ya no les das el ancho. Dijo, no, yo vieja, no soy. Ándale. Vamos a escucharla. Venga. Sí, estoy grabando como Tuna y Dos. El 24 de febrero se estrena y estoy más que feliz regresando a Televisa, que fue mi primera casa. Y muy contenta, la verdad. Extraño, México. Ahora que regresé, sí me doy cuenta que lo extraño. Me encanta, me encanta. Estoy muy acostumbrada a vivir acá. Aquí hice mi carrera y disfruto, sobre todo, trabajar acá. Muchísimo. No, no, mi hijo empieza en la universidad ya, en Miami. El otro vive en California y la bebé pues acababa yo de inscribirle en la escuela, entonces no la podía sacar y mi familia me la está cuidando, mi mamá. Oye, ¿separarte de ellos te cuesta trabajo o ya están acostumbrados? No, no, o sea, no se acostumbran, pero la niña me salió ya, como era la tercera, ya está acostumbrada que tenga que salir a trabajar para aquí, para allá. Entonces, de alguna manera como que ella entiende más que los varones. Yo le explico mucho, gracias a la tecnología, me levanto todos los días a darle la bendición para la escuela. Y estoy yendo, estoy yendo cada 10, 15 días a estar con ellos. ¿Y el comer que me alimenta tu corazón? Como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Como tú no hay dos. ¡Ay, qué creído eres! No, fíjate que no tengo tiempo. No tengo tiempo para tener una pareja, para el amor sí, porque nunca he dejado de amar, pero parejas ahorita pues no tengo mucho tiempo. Oye, pero tampoco soy tan vieja, ¿eh? Que ayer he cumplido 41 años, entonces... No, pues yo creo que es la actitud, las ganas de mantenerme joven. Veo a mis hijos que ya son unos muchachotes, entonces me contagio con su juventud. No quiero envejecer y si envejezco voy a envejecer con dignidad. No soy de las que se pone Botox, mírase, te darás cuenta. Entonces creo que la actitud lo hace todo. Me encanta comer sano, hacer ejercicio y estar feliz. Yo creo que la actitud es toda en la vida. Ahí está. Y tener un manager que... Ok. Ah, ok, ok. Ya. Pues ahí dejamos a Aileen Mujica, que pues está aquí de regreso en la Ciudad de México. Que por cierto también, ¿quién está de regreso, Raúl? ¿Quién? Llegó, ahí tenemos la fotografía de Ricky Martin. ¡Ándale! Llega a México. Ya se la pasa un buen rato, ¿no? Sí. Aquí en México. Entre México y Estados Unidos. Creo que poco tiempo está ya en Puerto Rico. Sí. Y está aquí en México porque viene a una gala. ¡Ándale! Y viene bien pagado todo el asunto. Y ahí está la fotografía de su llegada de Ricky Martin. A México. A Chilangolandia. ¡Ándale! Así es. Oye, los chiquitos, ¿con quién los deja? Pues siempre los ha criado la mamá, ¿no? Dice que luego, pues, el marido le echa la mano. Sí. Pero, pues, yo creo que desde chiquillos sabemos que es la mamá, Raúl. Ajá. La que se avienta a cuidar a los chamacos. Y luego ya tantos tú. Pues sí, por eso digo. No, ya, ya, ya digo, hay que... Y están chiquitos todavía, ¿no? Merecen, este... Estar con ellos. Sí, atención y todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, hasta igual que Inés Gómez Montro. Llena de chamacos. Llena de chamacos. Pero, pues, él tiene que trabajar, pues, para mantener tanto chamaco. Sí. Está aquí en México, Ricky Martin. También quien está aquí en México y regresa a Televisa. Digo, está en planes. Ajá. Todavía no da el sí. Lo más seguro es que, pues, por ahí vayan los asuntos en arreglos con Televisa. Araceli Arámbula, Raúl, la chule chuleta de Chihuahua, llegó a Televisa porque va a grabar el especial del 12 de diciembre de las mañanitas a la Virgencita de Guadalupe. Va a grabar un tema, va a cantar ahí en la Basílica de Guadalupe. Y, además, pues, tiene por ahí un ofrecimiento. Le preguntaron, porque estuvo ayer en el programa Hoy, y le preguntaron que qué onda, que si se quedaba o no en Televisa. Dijo, soy libre como el viento, peligrosa como el mar. ¡No! Así es. Haciendo alusión a la canción de su, pues, de su quelita, su ex quelita, ¿no? Quien le hizo dos chamacos, Luis Miguel. Sí. Dice que es libre. Como el viento. Eso quiere decir que, sí, que ella está. Pues, a ver, al mejor postorno, quien le ofrezca mejores dineros, ahí estará ella en algún proyecto. Lo más seguro es que... Sí, y lo más seguro, mi estimado Borre, es que si ya le abrieron las puertas de Televisa, porque de alguna manera estaba vetada, quiere decir que porque entra por algún proyecto. No nomás por las mañanitas a la Virgen, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el asunto. Vámonos con otra que estuvo ayer en la alfombra colorada, Susana Dosamantes. Ella sí, Raúl, se paró, habló, no hubo trifulca, no hubo zafarrancho, y habla largo y tendido de lo que le quieras preguntar. A ver. Que su hija Paulina Rubio, ¿cómo va? Los chamacos, que si sí, que si no, que si la pensión, que si sí los deja ver también o que no. Vamos a escuchar a Susana Dosamantes. Venga, Susana. Con Dios, de tener esta gran salud, después de dos nietos, 50 años de actriz, aguantarlos a todos ustedes. Es feliz, feliz. Nosotros necesitamos de ustedes y ustedes de nosotros, y el show debe continuar. Pero hay veces que ustedes son ellos pasadones también, y también hay veces que las actrices se sienten paridas por los dioses, no quieren dar entrevistas. Súper guapos, sí, súper tremendo. Ay, pues si los acabo de ver, ya por eso vienen corriendo. No, 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 no estoy muy enterada de sus cosas, de ellos. Ellos se casaron, ellos se divorciaron, ellos se contentan, ellos se enojan, pero pues yo, ahora sí que yo vengo aquí nomás a recoger mi premio. Con el tiempo todo pasa, todo se nivela, y yo creo que todo vuelve a su cauce. Hay muchas cosas que no son reales o que no son ciertas, y pues tampoco vas a pasarte la vida desmintiendo. No tengo suficientes datos en mi teléfono como para hablarle a cada uno. Oye, te equivocaste, creo que te exageraste. No, siempre hemos estado en medio del huracán, y ¿saben por qué estamos en medio del huracán? Porque les gustamos mucho, y porque quieren saber qué hacemos, y si bañamos o no nos bañamos, si tenemos diarrea, si nos divorciamos, si le pegamos, si nos pegaron, o sea, es parte del show. Ah, ¿cuál boda? Ay, no sé, fíjate, yo vi la de allá del reino de Inglaterra y dije, pensé que te estabas refiriendo. O sea, ahí me quedé. ¿Cómo puede ser el papá de tu nieto? Qué sorprendente. Pues yo creo que cada quien haga de su vida un papalote, yo creo que ya está muy bigotón, que haga lo que quiera, que Dios lo bendiga y que sea muy feliz. Bueno, pues como cualquier mamá, además pues yo creo que está muy guapa, es una triunfadora, es una buena mujer, cuida mucho a sus hijos, los mantiene, tienen muy buena escuela, les da de comer muy bien, van al pediatra, vamos al parque, vamos al cine, vamos al mar, y es una mamá maravillosa. Ay, Rorito, no le para la boca. Oh, no la paras. Bueno, los premios Arlequín. Nada más le dicen Arlequín, Chafaquín. Oigan, pues ahí escuchamos a Susana. 50 años de trayectoria, le dieron su placota, 50 años de trayectoria. Ahora dicen 50 años de trayectoria, pero digo, yo estos premios digo, 50 años, no está trabajando continuamente, esos que trabajas 5 años, te descansas 10, vuelves a trabajar 2, descansas 8, pues no son 50 años de trayectoria tampoco. No, 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 no. ¿Verdad? Oye, Raúl, el único sería Toño de Valdés, ¿no? Ándale, todos los días lo veo. Es si ya duerme en Televisa, creo que ya trae tatuado la camisa, ¿no? Ahí sí. Ahí sí dices, esa sí es trayectoria. Porque hace tiempo que no veo a Susana Dos Amantes. Tenerle amor a la camiseta. Susana Dos Amantes, digo, se desaparece por un buen tiempo. ¿Qué tiene Susana Dos Amantes últimamente en la telera o en series o en algo? No, la invitan, Raúl, así, a hacer papelitos y eso, pero que tú digas, ay, qué bárbara, cómo trabaja la... Continuos. O sea, sería más bien Silvia Pinal, ¿no? Esa sí se ha aventado. Ah, bueno. Carmen Salinas. Carmen Salinas también. Ella sí, continuos. Chameadoras. Chameadoras. Sí, en su momento también María Victoria, ¿no? Trabajaba mucho. Sí. María Victoria. Pero Susana toda la vida, Raúl, se la ha llevado súper relajada. Tranquila. Uh, tranquila, relajada, a veces trabajo, a veces no. Me suena, me suena. Más no que sí. Me suena. Más no que sí. Entonces, pues ahí está. Oigan, y nos vamos ahora hablando de notas que nos desagradan, notas, híjole, que dices, no puede ser que en estos tiempos siga sucediendo y que aquí en México, Raúl, se siga. Ajá, pues ahora sí que, que no puedas ya hacer con libertad, ¿verdad? Tu profesión. Ajá. El periodista siga siendo censurado, siga siendo golpeado, manipulado y demás. Quieren, si quieren, vamos con el tema de Aarón Tagle, este periodista, este, vamos a decir, reportero. Ahí lo tenemos. De Multimedios. Lo estamos viendo. Sí, que estaba dando la nota, precisamente, del conflicto de la Ruta 05 en Coacalco, Estado de México. Ya. Y llegan los mismos choferes, ¿verdad? Ahí estos animales. Sí. Llegan y lo golpean a él y al camarógrafo. Sí, 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 sí. Entonces, estamos viendo las imágenes, una situación muy, muy difícil. Ahora, el presidente municipal de Coacalco, Darwin, dice que, pues, que él va a hacer lo posible, pero que le compete al Estado de México. Claro. Y acá del mazo, Raúl, pues, ya saben, andamos sembrando arbolitos, ¿verdad? Abrazándonos con la gente, en vez de arreglar esos conflictos y esos problemas. Lo atacan, le sacan la navaja. Sí, no, que digo, de montoneros, digo, ay, Dios mío, no, 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 no. O sea, ya no se puede ser periodista en México. Es tan complicado ser periodista. Ahí ya lo estamos viendo ahora, dando declaraciones desde el hospital al periodista. Qué triste. Hola a todos. Gracias de antemano por sus mensajes. Estamos bien. Piquete aquí, un piquete aquí en el oído. Y como verán, pues, un resto de golpes. Pero a todos les agradezco mucho sus muestras de preocupación y de aprecio. Gracias a todos. Estamos muy bien. Vamos a seguir. Gracias. Bueno, qué difícil es. Qué triste, qué lamentable, ¿no? Navajazos, Raúl. Sí, sí, sí. Picotazos, bola de montoneros. Claro. Y la verdad es que, híjole, dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con todo, no? Sociedad, profesión, periodista, todo. ¿Qué cosa? Admirados todos los reporteros periodistas de veras que hacen su labor. Caray, cuídate, chiquito, por favor, chiquitín. Sí, Rorrito, mi chaleco. Aquí va la chiquitú. Por favor, hombre. Bueno. Vamos a pausar. Vamos a rematar con mucho más. Sí, venimos volada. Un saludo para Barajas, Héctor Barajas, que cumple años el día de hoy. Felicidades, Héctor Barajas, en tu día. Que la pases feliz, compadre. Un abrazo muy grande. Soy pariente de los tigres. Jorge Hernández, saludos. Gracias a Juan García, gracias a Juan García, gracias también a Priscila Suiri, gracias Priscila Suiri, eres un amor. También sintonizando el show de Rodríguez. Jorge Oliva en Nuevo Laredo, un abrazo muy grande. También Elena Aguilar, gracias por acompañarnos todos los días y en vivo. El día de hoy, miércoles, el show de Raúl Brindis. Volvemos con el chiquito de volar. Atención, dueños de propiedades de tiempo compartido. El desfile inicia a las seis de la tarde. No faltes, te invito a tu amigo Raúl Brindis, la ciudad de McAllen y KGBT, la jefa, noventa y ocho punto cinco. Salud para Anayeni, Anayeni Ruiz. Buenos días, Anayeni. ¡Ah, ya estamos al aire! El show de Raúl Brindis. Yo de Raúl Brindis, yo tengo una pregunta. ¿Por qué siempre los artistas, cuando quieren pasar desespercibido, se ponen una gorra negra y un lente negro? Decime, Role, vos que sabes de esto. Precisamente era el objetivo, ¿no? Tener atractivo visual. Si van a tomar, obviamente no manejen, pero también si toman, no le revuelvan cerveza con licor, con alcohol fuerte, como hard alcohol, como tequila con cerveza, esas revolturas son las que hacen mucho daño. Y a mí lo que me sirve mucho, pues, otra cucharada de la misma medicina, una cerveza en la mañana, si es que tomé cerveza, una cerveza en la mañana, ya cuando te puedes tomar una cerveza, un día te sientes un poco mejor. Muy bien, amigos, muy buenos días. El show de los Brindis contigo, nueve de la mañana, hora del centro, diez de la mañana, hora del este. Muy buenos días. Saludos. Le beso para el rorro de parte, para Elizabeth de parte del rorro, que le mande un beso, un ratito más se lo manda a Elizabeth. Saludos a todos los carpinteros de Brownsville. Ellen, Emily. Un abrazo, Leo. Saluditos también a Romar y buenos días o buenas tardes. No sé dónde estés. Elizabeth, ya te lo va a dar, ya te lo va a dar. Saluditos desde Río Bravo, que tengan un excelente día. Jonathan, un abrazo muy grande para ti también. Bien, saluditos enormes en el show más perrón de la radio. Vámonos con el chiquito, ya. Acábetela, chiquito, el día de hoy. Somos todo oídos, chiquito. Acaba. Acaba. Vámonos. Venga. Vámonos rápido. Ay, rorro, de borracho no me bajan, rorro. Nada. ¿Por qué será? Ay, qué cosa. Bueno. Oigan, pues vámonos. También veníamos con estos asuntos de la manopeadera. ¿De qué? ¿De qué? Belita, Marjorie de Sousa. Raúl. Grande. Turidia, estopada por la prensa. Ajá. Nuevamente en el aeropuerto. Sí. Y con estos asuntos que trae ahora, ¿no? Que ella confirmó llorando, Raúl, con la lagaña, sin bañar, con una batita, ¿no? De baño, que esa que traía. Y viendo así al piso siempre, siempre. Que dice que ella tiene fobia social. Ajá. Sí. Que ella no puede lidiar con la prensa, no puede dar conferencias, no tiene ese don de socializar con la prensa. Y es aquí cuando uno se pregunta, Raúl, pues es un tema que debes de buscar un psicólogo, mija. Porque imagínate, Raúl, que a un doctor tuviera fobia o pánico a la sangre. Sí. Pues no puedes chambear. No, ¿verdad? O sea, el día que eliges una profesión, Raúl, y si Yuridia eligió ser artista, cantante, pues tiene que lidiar con la prensa. Tiene que lidiar con el público. A menos lo que diga Patti Chapoy, como dijo, que le llegó la, que tiene mucho talento, pero que le llegó la fama y la artisteada sin querer. Y que de ahí se agarró ella y la ha hecho, pero que no es un artista de nacimiento. Algo así lo comentaba Patti Chapoy, ¿no? En todo caso. Pero pues entonces. Sí. Entonces, ¿para qué te vas a la academia? Digo, es el lugar más obvio donde te van a ver y vas a estar bajo el foco, ¿no? Sí. Vas a estar expuesto, ¿no? Y si no estás preparado, miren, yo les voy a confesar, ayer estuvo Toño Bellón en el programa de nosotros. Bueno, llevó a un artista, porque él maneja, Toño Bellón maneja a Raúl, ha manejado a grandes. A Lupita D'Alessio ha sido manager de Lupita D'Alessio, ha sido manager ahorita de Lucero, es manager, también en su momento de Cristian Castro. Híjole, perdón, Toño Bellón, pero voy a platicarlo. Ni modo, pues si le platican a uno, Raúl, y saben que es periodista, pues lo va a platicar. Ajá. Él manejó un tiempo a Yuridia. Ok. Sí, 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 sí. Me dice, mira, Yuridia tiene un problema muy complicado, porque estamos hablando de este tema, Raúl, de que, oye, pues cómo es posible que tengas, seas artista y tengas fobia a la prensa o fobia a la gente. Ajá. O a relacionarte socialmente, ¿no? Pues debes de tratarte con un psicólogo, Raúl. Es como si a un locutor o un conductor, Raúl, tuviéramos miedo escénico, ¿no? Ah. Ajá. Dice, bueno, va junto con pegado, ¿no? Sí. El asunto. Me decía Toño Bellón que él, cuando la manejó Raúl, que es bien complicado, porque ella no quiere ningún tipo de relación con la prensa. Tiene pánico a la prensa, le tiene mucho miedo a la prensa, a las preguntas, a la comunicación, a ese intercambio de preguntas, respuestas, todo eso. Le tiene mucho miedo. Y también al público. Dice, la verdad es que hicimos mucho trabajo con ella. Dice, lo que siempre decimos, Raúl, ella, si la trabajaran bien y si ella estuviera consciente de que tiene una gran voz y que podría ser una gran artista. Ajá. Porque, quieras o no, Raúl. Ajá. Todos coincidimos, es que es la joven cantante más taquillera de México. Ajá. Tiene una voz muy bonita. ¿Les gusta o no? Claro. Tiene una voz muy bonita y, como dice Toño Bellón, Raúl, le sale tan fácil. Sí. O sea, es una cantante nata, o sea, salió naturalita. Natan por nata. No, no es decir. No, nata. 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 Como la leche, güey. Animar a la gente. O sea, salió así, Rorito, así nació. Pero, dice, pero, pues, ¿no se puede trabajar con él? Ajá, sí. Dice, porque no quiere, no le gusta. Sí. Dice, y otro problema. Mmm. Le falta mundo. Mmm. Es inculta. O sea, si tuviera un poquito más de conocimiento o de ganas, Raúl, ¿cuándo has escuchado que Yuridia en vacaciones en Italia? Ajá. O sea, Yuridia viajando a Francia, ¿no? Ajá. Digo que eso es lo de menos, Raúl. Pero eso es lo que a Luis Miguel le ha dado mundo. Sí. Luis Miguel no estudió. No estudió la primaria. Digo, difícilmente ha de haber terminado la primaria o la secundaria. Ajá. Creo que nada más la primaria, pero Raúl tiene mundo. Ajá. Y el mundo te da conocimiento, ¿ok? Y es lo que no tiene. Y es más, me dice Toño Bellón, yo me atrevería a decir, ah, que hasta ni le gusta cantar, pero canta. Mmm, ok. Y algo tiene que vivir. Sí. ¿No? Dice, le han ofrecido muchos temas, le han ofrecido, se le han ido muy buenos temas, se le han ido muchos, muchos proyectos muy buenos, porque ya no quiere. Mmm, mira. Ella no, punto. Sí. Se acabó. No hay más, no hay quien la mueva. No la mueves de ahí. Ahora dice, nos pasó algo contrario, él manejó a Cristian Castro. Ajá. Dice, me pasó algo contrario. Cristian Castro, dice, antes si se acuerda, y si es cierto, Raúl. A ver. Mordía reboso. Mmm. O sea, Cristian Castro, igual Raúl, no hablaba, tenía fobia a la prensa. Pero. Era inadaptado, dice, y lo entrenamos y lo enseñamos. Dimos, porque no se le para el hocico. No se le para el hocico. No se le para el hocico, ya se soltó y dice puras tontejadas, ¿no? Entonces, es lo contrario en ese asunto. Pero, pues así es, Raúl. Sí. No quiere, no. Ella está bien en esa zona de confort. Ella canta cuando ella quiere o cuando le salen productos. Pero vamos a escucharla porque llegó al aeropuerto y nuevamente enfrentó a la prensa con este asunto. Y ella sigue mutis, muda. ¿Cómo estás, Yuridia? Bienvenida a Mérida. La gente está presente. ¿Cómo te va? ¿Listo? Gracias. ¿Cómo estás, Yuridia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Yuridia? Te está llegando muy bien con tu nuevo sencillo, ¿no, Yuridia? No, vamos. Yuridia, te está llegando muy bien con tu nuevo sencillo. ¿No quieres tatiar con nosotros? Sí, muy bien. ¿Por qué no se encuentra, Yuridia? 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 Pues nomás se oye ahí que... Sí, ¿por qué no hablas? ¿Por qué? Yuridia, Raúl, te digo, debe de ser tratada con un especialista, con un psicólogo. Ajá. La cabeza en el suelo. Mmm, mira. Sabiendo pa'l suelo. Sí. O sea, vaya usted a saber qué tanto tenga en su pensamiento, pero ahí está el asunto. Y vamos a cambiarle de tema. No deja de ser, Raúl, porque luego, híjole, avientan unos comentarios. Recalco, no deja de ser una gran voz. Es la joven más taquillera de México. Es una gran cantante. Pero sí, Raúl, podría llegar muy lejos. Sí. Si ella lo quiere. Pero como ella no lo quiere, pues ahí seguirá, ¿no? Vámonos, 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 vámonos. Ahora, oye, Raúl. ¡Vández! No se pela, broso. Otro más que se pela antes de que termine el año. Mira. Ya lo alcanzó, Pavo. ¡Guau! Broso, el payaso tenebroso. El de... ¡Bravo, bravo, bravo! Sí. Se va. Termina su programa. Ya lo anunció el día de ayer. ¡Ah, caray! Broso, qué caray, qué cosa, qué lamentable. Aire libre, ¿no? Ahí estaba haciendo este espacio, este programa de economía. Pues lo que hace, broso, usted ya sabe. Habla de política, habla de todo. Vamos a escuchar cómo se despide de su programa este próximo viernes. Aprovecho para comunicarles, mis niños y mis niñas, que nosotros aquí, en El Mañanero, estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en aire libre. Y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa. O que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto. Tanto aire libre como El Mañanero, hemos decidido terminar el programa el próximo lunes, donde estaremos cumpliendo un año. Y donde esta semana, el día 28, El Mañanero estará cumpliendo 25 años de haber aparecido. Eso será el jueves 28, los 25 años. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa. Aire libre, El Mañanero, han hecho todo lo posible. Todo lo que nos corresponde y lo que tenemos para poder estar en aire libre a lo largo de todo este tiempo. Bueno, llegan los momentos y ustedes lo deben saber cada quien en uno de sus casos. Hay que tomar decisiones. Las cosas, como se ven venir, pues no presentan o no anuncia. ¿De dónde? ¿De radio o de qué? ¿De qué se va? ¿De dónde? Pues mira, estaba ahora en las redes sociales, Raúl. Estaba haciendo ahí. En redes sociales, él es el dueño de su canal, ¿no? O sea, me imagino que seguirá ahí. Pero ¿de dónde se despide? ¿De qué? ¿De radio o qué? Estaba haciendo radio, estaba colaborando también con Aristegui y Noticias, ¿no? Ajá. En ese sentido, entonces, pues se va también. Ok. De este grupo de Radio Centro, se va Broso. Él dice que, pues, las condiciones no se dieron, Raúl. Sí. No se dieron y, pues, hasta ahí, ¿no? Pues se termina en esta etapa. ¿En ratings cómo anda, Rolís? ¿En ratings andaba bien, o no? Anda bajo. ¿Bajo? Anda bajón. Andan bajos. Bueno, Carmen Aristegui, Raúl, que estábamos acostumbrados a verla con la corona y a estar en primeros lugares. Sí. Ahora, mi estimado Borre, está en el séptimo, noveno. Pero es que también le bajó de WhatsApp todo lo que decía. Sí, le tiraba mucho a Peña Nieto, ¿no? Era Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, Peña Nieto, y ya no le tira a nadie. Entonces, ya, tranquilo. Fue muy evidente el cambio, ¿no, Raúl? Cañón. Sea pasivo. Totalmente, o sea, pasó totalmente de ser una periodista que siempre te tenía la nota, que siempre. Claro. Pues con esa agresividad, digo, para obtener muy buenas notas y con un equipo de investigación que dices, guau. Claro. Nos sorprendía a todos. Sí, sí, sí. Decías, ay, qué equipo de investigación tiene tan perro, ¿no? Para sacar casas blancas, para sacar fraudes, para sacar información, fotografías. Claro. Entrevistas perras. Ahora, Raúl. Nada. Like. Sí. Ligerita. Sí. Sí. Entonces, eso, pues es que cambias totalmente de personalidad, Raúl. Ya no eres tú. Ya no eres tú. Ajá. Entonces, pues del primer lugar que eras antes. Claro. Y de que todos estábamos a la expectativa. Y que ella marcaba el paso, Raúl, en las noticias, porque todos los de noticias, a mí me consta, porque yo, en fórmula hay monitores, Raúl. Sí. Y toda la oficina, está en un solo lugar, todas las oficinas de noticias. Sí. Raúl, todos la monitoreaban. Era de la vara con, bueno, pregúntale a Ciro Gómez Leiva. Ajá. Y ahora Ciro está en primer lugar. Ahora Ciro está en primer lugar. Pero la gente, Ciro tenía gente diciendo, a ver, ¿qué tiene Aristegui? ¿No? O sea, estaba Raúl pastoreando, pastoreando, pastoreando. Y ahora me imagino que Aristegui pastorea a Ciro, ¿no? Y ahora es el que está en primer lugar. Pero bueno, así se dan las cosas, Raúl. Es la rueda de la fortuna. Oye. Unos días estás arriba, otros abajo. Hablando de fraude, cuéntame lo de Rodrigo Vidal, que ahora habla el exabogado y que lo desenmascara. ¿Qué tan cierto es esto? Que pagó para que su prueba fuera negativa. Tiene papeles el abogado. Y el abogado está hablando, Raúl. Está abriendo el hocico porque pues también le quedó a deber. No le pagó. Ajá. Porque si Rodrigo Vidal hubiera pagado al abogado, Raúl, no hubiera despotricado. Ahora, mi pregunta, que no es cómplice también el abogado este. Ah, pues. Digo, pues también se está metiendo en broncas él porque está desenmascarando supuestamente a Rodrigo Vidal, que pagó para que una prueba de ADN saliera negativa de ADN y no pagar manutención. Entonces, digo, tanto peca el que mata a la vaca que como el que le agarra la pata. No sé, el abogado, el ex abogado ahora habla de él, mande. Sabes que yo este caso lo conocí de cerca, Raúl, porque es de una chica de Saltillo. Ah, ok. En paz descanse, Karen. Karen Cepeda. Sí, la recuerdo bien. Trabajé con ella en algunos momentos y coincidimos. Ella siempre sostuvo que era hijo de Rodrigo Vidal. Siempre lo platicó. Yo la conocí cuando él era un niño apenas. Sí. Y pues obviamente siempre se dijo esto, pero ahora pues surge otra vez. Y no sé por qué otra vez Rodrigo Vidal, no sé si ya le agarró tirria a TV Notas por lo que pasó la última vez con lo del bar de Acapulco. No sé, pero independientemente que TV Notas haya sacado la información, es el abogado en su momento que está despotricando contra él. De acuerdo. Ahora, Karen Cepeda, esta chica de Saltillo, falleció de cáncer, según lo que sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y siempre le dijo, le dijo a su hijo, mi hijo, tú eres hijo de un famoso, tú eres hijo de un famoso. Así creció él, eres hijo de un famoso. Hasta que la abuela, creo que fue la que le dijo al chamaco, mi hijo, el famoso de que eres hijo, dijo Arnold Schwarzenegger, dime que sí. Dijo, no, no. Silvester Stallone, no, no, no. Pedro Reyes, dijo, no, no, no. Es Rodrigo Vidal, dijo ese. De veras, bueno. Pues ese es famoso, hijo. Y se hicieron la prueba de ADN y se supone de que pagó mil cuatrocientos pesos, algo así, que no es nada, nada, se supone. Entonces, sí, sí, está difícil esta situación de que se puedan comprar. Digo, porque ha habido muchos famosos que han, entonces, si fue cierto esto, entonces ha habido muchos famosos que han comprado a los de los laboratorios, ¿no? O abogados, no sé. Sí, está coludido el laboratorio con el abogado, Raúl, manipulas y das otros resultados. Claro. Y una feria es otra para acá. Y una feria, sí, claro, van ahí a michas. Y sí deberían de quitarle la cédula tanto al laboratorio, Raúl, como al abogado, ¿no? De acuerdo, bien. Pero pues también aquí te mochas con las autoridades, Raúl. Sí. Y ya. Mira, es una cadena de favores. Claro. Y es una cadena de mochadas. Ok. Entonces, por eso, Raúl, existe la impunidad y ante la impunidad, ahí están los resultados. Me equivoqué del dinero. Sí, sí fue una lana, sí fue bastante dinero. A ver, cuatrocientos mil pesos, es una lanota. Son veinte mil dólares, más o menos. Medio millón de pesos. Cuatrocientos mil pesos se supone que pagaría Rodrigo Vidal por falsear las pruebas de ADN. Eso dice su ex abogado, Isaías, ay, Isaías se llama el abogado. Dime. Sí, pero aún así, Raúl, pues está ahorrando una pensión bien fuerte, ¿no? Ajá. Creo que le sale más barato. Ajá. En esa cuestión. Ok. Pero qué poca abuela si fuera de mi mano. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo, por el hecho de que, me imagino que supo que falleció la madre en algún momento, imagínate la criatura no tener a su padre y luego perder a su mamá, es complicado, man. No, que el padre lo niegue. Exacto, exacto. Porque padre tiene, pero lo niega, ¿no? Ajá. Entonces está complicado el asunto. Bueno. Qué cosa. Oigan, yendo a este tipo de tracaleadas. ¿Cuál? Y vámonos con lo de Bobo, Raúl. Lo de Bobo Producciones y que se pelearon con los de OB7 y que los de OB7 le están pidiendo que les pague y que traen broncas de lana, que sí, sí, que sí, no. Ayer yo también, platicando, nada más que él sí me pidió porque tiene un puesto importante, me dijo, nada más ahí te encargo, que no vayas a decir mi nombre, ¿no? Pero me comentó, Raúl, que claro que está armadísimo. Esto está más armado que Robocop. Ok. Dice, están armando mitote porque vienen las dos presentaciones en la Arena Ciudad de México y andan bajones de ventas, número uno. Ok. Entonces hay que subir las ventas. Sí. Y llenar la Arena Ciudad de México es bien difícil, Raúl, porque son 23 mil personas las que caben en la Arena Ciudad de México. Ajá. Ahora dice, pasa lo siguiente, arman este numerito, están de acuerdo, ya le compraron, Raúl, es ahí donde uno empieza la sospecha, ya le compraron el nombre, hablando de tracaliadas y de dineros, a Julissa, lo que dijimos ayer, ¿no? Sí. Lo que dijimos ayer, ya le compraron Bobo Producciones junto con, parece ser que todo lo compró Bobo Producciones porque lo tienen bien armado. Ok. Ya compró el nombre de OV7, de, perdón, de Onda Vaselina. Claro. Ajá. Regresa. Termina este año estas presentaciones y luego van a regresar, Raúl, con el mitote del reencuentro. Claro. De OV7. Se integra en Valia y se integra Calimba. Calimba. Ok. Arman otro concepto y le van a llamar el reencuentro de Onda Vaselina. Claro. Ya salió otro negocio. Sí. Y se la van a llevar así durante todo el 2020. Sí. El 2020. Sí. Entonces todo esto, Raúl, pues es un art hit, como lo habíamos dicho, no somos videntes. Los monos videntes, los monos videntes, no somos, pero bueno. Por favor, Raúl. O sea, ¿a quién le quieren vender, Raúl? Por favor, o sea, ese numerito. O ayer comentábamos esa teoría, entonces quiere decir que, digamos, el tiempo dará la razón a esta teoría en que para cuándo sería entonces el reencuentro. Espérate que pasen las dos presentaciones de pop, de todo este tour. Esto se acaba en diciembre. Sí, se acaba en diciembre y en enero ya estaremos escuchando. Onda Vaselina. Hubo una reconciliación y que ahora van a ser el reencuentro y que va a ser Onda Vaselina. Porque puso Lidia Ávila, mi Rolis, perdón que te interrumpa, puso Lidia Ávila ayer, estábamos hablando, dice que la información que van a dar es hoy después del mediodía. Sí. Entonces no sé si van a salir ya hoy a sacar todo el asunto. Y el día de ayer también el hermano de Mariana Ochoa comentaba de que sí hubo una estafa, que sí hubo problemas de dineros, que sí le robaron. El hermano de Mariana Ochoa comentaba que Mariana, su hermana, le habían quitado dinero la compañía hasta de Bobo, de Borboi, de ¿cómo se llama? De Ari Boroboy. Ari Boroboy. Correcto. Y el hermano, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver cómo quedan las cosas. Pero esto está más armado, Raúl, que Robocop. Esto es un artista publicitario. Ok. Y acuérdense de nosotros. Acuérdense de nosotros lo que va a suceder y todo el proceso que lo lleva. Además, ya Ari Boroboy, Raúl, tiene un colmillo para armar este tipo de escandalitos y hacerse de más taquilla y seguirte vendiendo el otro proyecto que viene. Sí. Ahí está el asunto. Oigan, que hablando de productores y todo, fíjate, mi estimado Raúl, que se fue a presentar allá en Estados Unidos Cleopatra. Ajá. Sí, sí, sí. Cleopatra metió la pata y en esta situación, oye, el productor Omar Suárez, ¿se acuerdan de Omar Suárez de Perfume de Gardenia? Que nunca pagó, ¿no? Que nunca pagó y que también sacó el proyecto de Juan Gabriel. Sí. Y que también lo demandaron, ¿no? Iván Aguilera lo demandó y ya no lo sacó. Bueno, él ahora traía a Cleopatra. Fueron a Estados Unidos, Raúl, se los llevó. Ok. Pero allá, estando allá, ya no les pagó viáticos ni la regresada. Ajá. O sea, ni comida ni la regresada. Y estaban los otros pobres, pues con tres pesos en la bolsa. Claro. Viendo a ver cómo se solucionaba la situación. Allá en Estados Unidos. Se los llevó y pues se los llevó ahora sí que con engaños. Y así la situación. Hace poco estuvo con nosotros William Levy aquí en cabina, promocionando la película que viene de estreno la próxima semana. Pero anoche estábamos hablando de los dineros que tanto le va porque él mismo había confesado alguna vez que, 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 o sea, de dinero, pues no anda así como muy bien. Y nos estaba diciendo de que todo el dinero lo puso. A nosotros nos comentaba a la película esta que se va a estrenar. Repito, ¿qué sería el 6 de diciembre? 6 de diciembre, sí, señor. Pero anoche lo vimos llegando a un restaurante. Ok. Y este restaurante, yo lo habían anunciado en agosto, que era un restaurante de él. Y ayer llega a inaugurar este restaurante. Así que se supone que es de él. Me imagino que debe tener socios. Me imagino que ha de tener un poquito de socios al respecto. Se llama Level 29 WL, Restaurante Lounge en, en Miami. El día de ayer estuvo, llegó, llegaron obviamente periodistas, llegó este la gente ahí para tomarse fotografías. Hay ahí algunos videos en Twitter, arroba Raúl Brindis, donde llega. Y estoy abriendo la página del restaurante. Dice restaurante bar en bar lounge. Dice Level 29 by William Levy, by William Levy. No sé si está prestando el nombre, no sé si esté él como socio, no sé si realmente sea el dueño completamente del restaurante. Que me, no me, porque no tuviera el dinero, a lo mejor si lo tiene. Sino porque el tener un restaurante, todo el mundo sabemos que es un despapallo. O sea, es meterte al restaurante y estar ahí. Más me huele como que, oye, tú sé la imagen, ve, inaugúralo. Le ponemos restaurante Level 29 by William Levy y llega ahí de vez en cuando cena. Y a lo mejor es parte de socio en un 10 por ciento, 5 por ciento. Pero bueno, se inaugura el restaurante a estar bonito. Es especializado también en comida, en mariscos, en pescado. Vamos a ver qué tal le va. ¿Comida cubana? No es cubana, cubana, ¿eh? Ha de ser lo mismo, ¿no, Raúl? Es una fusión, vale. No se digo igual, ardid publicitario, porque llegar a la gente para la película, que estén hablando de él ahorita, ¿no? También. Sí, tiene que aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Sí, 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 sí. Y más se anda faltón de barro, Raúl. Ándale. Tiene que moverse, tiene que alimentar a los chamacos. ¡Ah, ya me van a echar la vuelta! Ya, chiquito, ya te corremos, ya te sientes, te ves mejor. Ya, chiquito, te ves mejor, chiquito, abrígate, por favor. Sí, hace frío, hace fresco. Porque todavía nos quedan días que transmitir. Mañana jueves, ahora sí, será día. Bien, ahí estamos viendo precisamente la entrada de William Levy a su restaurante el día de ayer. Ahí en Miami. Chiquito, mañana sí será día festivo. Mañana, se supone que hoy la gente se desvela en la noche. Tú no te vayas a desvelar. Tú no te vayas a desvelar. Mañana. Ay, ¿por qué no? Un precopeo. Ese famoso precopeo. Mañana, pues sí, la gente viene y se divierte en grande en la tarde-noche. Y el viernes todavía también hay que transmitir y el sábado también. Así que abrígate, ponte tu bufanda, chiquito, ¿ok? Claro que sí. Aquí estamos, a la orden. Hasta mañana, con el chiquito que nos entretiene. Cada mañana en el show de Rodríguez. Veintiséis minutos después de la hora. Estamos en vivo, estamos contigo. Ya regresamos con más. ¡Papito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!